¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, mamita! ¡Feliz año! ¡Dale un abrazo a tu abuelita, mi hija, así! ¡Otra una! ¡Otra mamona! ¡Otra mamona! ¡Ay, que anoche triste! ¡El 24 triste! ¡Suelito! ¡Lo pasamos los dos! ¡Ay, qué tristezas tan grandes! ¡Dominó Alejandeta! ¡Ah, le voy a platicar qué pasó! Resulta que a mi hermana le salió un compromiso. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ven! ¡Ah, aquí está tu abuelito! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! 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 ¡Miren! ¡Le estoy diciendo a mi suegra! ¡Que mi hermana! ¡Feliz año a todos! 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 ¡Pues un chulo! ¡Qué lindo! ¡Gracias!